Cada día te resulta más difícil estar entre la gente conversa No sabes qué cara debes poner para no quedarte fuera Si estás solo, solo te van a dejar Y te da miedo no tener y no tener donde llorar Y te da miedo no tener y no tener donde llorar Es una fea enfermedad Me ha echado de soledad Es una fea enfermedad Me ha echado de soledad Es solo cuestión de tiempo Me va a saltar con un mecanismo El líder te va a ayudar Demasiado ocupado De su imagen reflejada De pobre tipo He aprendido a fingir La única manera de sobrevivir No has aprendido a fingir La única manera de sobrevivir Es una fea enfermedad Me ha echado de soledad Es una fea enfermedad Me ha echado de soledad No has aprendido No has aprendido